La primera ejecución extrajudicial en su gobierno y la primera desaparición forzada, porque el hijo de esos señores que están ahí, de esa pareja que está ahí, tiene nueve meses sin aparecer y se lo llevó el ejército, como se demuestra en los videos. Se va a informar sobre eso y tampoco comparto tu punto de vista, con todo respeto. Tengo otra información. Lo único que quiero que quede claro es que nosotros no permitimos la represión, no somos iguales a los gobiernos anteriores. Sí, pero el alto comisionado quisiera equipararnos con los gobiernos anteriores. Nosotros no somos autoritarios, no somos represivos y el ejército mexicano está cuidando y protegiendo los derechos humanos. Entonces, no se trata, es la primera vez que hay un señalamiento como el que estás haciendo tú. Por eso necesitamos aclararlo, porque si hay algo que cuidamos es el que no se violen los derechos humanos. Entonces, vamos a informar el viernes, videos y todo lo que tiene que ver con esto, para que la gente tenga la información general. El caso de Laredo, de nuevo Laredo, está en una investigación, se está tratando y se está revisando para ver si hubo un uso indebido de la fuerza, si se excedieron. Pero está abierto el expediente. Los gobiernos anteriores se permitieron las masacres y los defensores de derechos humanos, de la sociedad civil o de la llamada sociedad civil, porque antes se conocía como pueblo, se quedaron callados ante las masacres. Incluso los organismos de la ONU, defensores de derechos humanos, de la OEA. Y ahora lo que les urge es tener pretextos o excusas para señalar que somos iguales, y eso no. La oligarquía, la mafia de poder, los delincuentes de cuello blanco, los que se adueñaron del gobierno durante todo el periodo neoliberal, fueron creando una corriente de pensamiento según la cual todos los políticos éramos lo mismo, para que la gente no participara. Incluso grupos de izquierda que llamaban a no votar, que todos éramos iguales. Eso fue lo que hizo el movimiento zapatista, hablando en plata. No protestaban con Fox, no protestaron con Calderón, no protestaron con Peña. Y era no votar, ¿para qué? Todos son lo mismo, todos son iguales. Afortunadamente, pues la gente piensa de otra forma, y nosotros también nos dedicamos a decir no somos iguales, nosotros no somos corruptos.